¿Cómo están? En esta ocasión vamos a ver cómo se hace un terrario vertical. En este terrario tenemos representados tres tipos de ecosistemas. Un ecosistema acuático, un ecosistema selvático y un ecosistema desértico. Se retroalimentan de abajo hacia arriba. El ecosistema acuático retroalimenta al ecosistema selvático y este a su vez retroalimenta al ecosistema desértico a través de la boquilla que aparece en la parte de abajo. Un ecosistema desértico, un ecosistema selvático y un ecosistema acuático. Quédense para que vean cómo hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es marcar nuestros tres garrafones para hacer los cortes. Uno de ellos en la parte superior donde termina el cilindro e inicia el cono que da hacia la boquilla donde está la tapa. Marcamos con mucho cuidado. Listo. A los otros dos garrafones marcamos la línea en la base de cada una de las dos botellas. Ahora, con mucho cuidado, vamos a cortar el cono de la parte superior de la primera botella y las bases de nuestras dos botellas. Listo. Vamos a reutilizar el anillo que se obtiene de la rosca de la tapa de la botella. Y le vamos a colocar una gaza. Le colocamos la gaza y con el anillo la sujetamos metiéndolo a presión. Con mucho cuidado para no lastimarnos los dedos. Bajamos poco a poco. Repetimos el proceso con la segunda botella y listo. Ya tenemos nuestras dos botellas con gas. Ahora, vamos a representar el ecosistema acuático. Recordemos que este va en la base de nuestro terrario vertical. Para ello, introducimos ramas de la planta helodea. La helodea es una planta acuática. Tiene múltiples usos. Si bien se utiliza para alimentar peces o para adornar peceras, también es una excelente planta para observar cloroplastos en el microscopio. Sumergimos las helodeas y listo. Tanto en el ecosistema acuático como en el desértico utilizamos las botellas con la gaza en la boquilla de forma invertida. Le vamos a colocar algodón en el fondo de la boquilla. En general, existen dos tipos de tierra, la negra y la de hoja. Nosotros utilizaremos tierra de hoja que es típica de zonas húmedas y selváticas donde la hoja va a ser desintegra y reintegra al suelo para nutrirla. Ahora, utilizaremos plantas de hoja ancha que son típicas de estas zonas porque en estos lugares la humedad es abundante y las hojas anchas garantizan que se evapore una alta cantidad de agua. En este caso, estamos utilizando una planta conocida coloquialmente como zapito. La colocamos en el fondo y también utilizaremos el lecho que requiere mucha humedad. En las zonas selváticas el suelo no está tan apretado. La materia orgánica es abundante por eso vamos a agregar tierra de hoja a los lados para rellenar a nuestras dos plantas que nos van a representar el ecosistema selvático. Con la botella invertida y con el algodón colocado en el fondo de la boquilla aquí está el algodón en el fondo vamos a agregar dos tipos de sustratos de zonte y tierra negra. Los ecosistemas de sépticos son secos la mayor parte del año. Los cactus que utilizaremos en este ecosistema están adaptados a vivir en zonas donde la cantidad de agua es escasa así que no necesitamos que este ecosistema artificial retenga mucha agua. Revolvemos la tierra negra con el desontle y ahora nos vamos a colocar los guantes para poder manipular los cactus y no picarnos con las espinas. Con mucho cuidado cortamos las latas para poder sacar nuestras plantas espinosas y los vamos a colocar en el fondo a los cactus y vamos a rellenar con tierra negra o de hoja los vamos a acomodar los vamos a acomodar y adornamos con más tesontle podemos usar rojo o piedra negra o existen algunas otras piedritas para poder adornar ya sea las que nos acomode mejor a nosotros o las que podamos conseguir. Listo ya está nuestro ecosistema desértico podemos observar el perfil del suelo que es una mezcla de tesontle con tierra. Ahora en la parte alta del ecosistema colocaremos el ecosistema selvático lo alineamos muy bien para que no esté de lado y sellamos con diurex grueso. Ahora el ecosistema desértico le rociamos un poco de agua con el atomizador le colocamos la tapa que es la base de nuestro garrafón de agua y sellamos también con diurex grueso. Por último colocamos el ecosistema desértico encima del selvático encima del selvático y sellamos. Listo ya está nuestro terrario vertical de arriba hacia abajo tenemos nuestro ecosistema desértico que al estar en la parte más alta la cantidad de agua que subirá de manera vertical será poca pero suficiente para estas plantas que no necesitan mucha agua. Los grandes desiertos del mundo y las fuerzas que los producen se ubican en las franjas de los trópicos de Cáncer y Capricornio. Debajo de este ecosistema tenemos el selvático con mucho mayor humedad y con plantas representativas de hojas anchas que requieren mucha agua. Su perfil del suelo no es muy apretado por la tierra de hoja que hace que éste sea muy drenado. Por lo tanto el ecosistema acuático abastecerá de agua suficiente misma que subirá por la boquilla donde está la gasa con el algodón. Este terrario no tiene que estar en la luz del sol debe estar en la sombra con la luz indirecta y puede durar años porque se retroalimenta solo. Esto es Biología y Ecología. Para más experimentos sigan la pantalla final o visiten el canal. Si les gustó el contenido compartan y den like y suscríbanse.